Estamos ahora en comunicación con Waldo Wolf, que es el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, fue Secretario de Asuntos Públicos previamente de la Ciudad en 2022, Diputado Nacional en el año 2015 de Juntos por el Cambio. Además fue dirigente de la Sociedad Hebraica Argentina, Vicepresidente y Presidente de la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos y Vicepresidente de la DAIA. El Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, insiste en su reclamo por la coparticipación que el Gobierno Nacional le debe a la Ciudad de Buenos Aires. Así que para recibir al actual entrevistado Waldo Wolf, lo vamos a hacer escuchando para repartir de C. Catanga. Son de mi mala lectura de los cantantes que tenemos tangana, era no catanga como yo dije. Muy buenos días, Waldo Wolf, Jorge Fontevichia. Te saluda, espero que hayas tomado con humor lo que te colocamos como canción de apertura. Pero este jueves la Corte Suprema recibirá a Jorge Macri y a Luis Caputo en una audiencia para destrabar el reclamo. Que de hecho, podríamos decir, se está comportando el actual Gobierno como el kirchnerismo, que no reconocía los fallos de la Corte Suprema. Como parte también de esos recursos, son destinados a seguridad, me gustaría, y creo que hay un anuncio de una cantidad de nuevos policías recientemente, me gustaría tu opinión sobre el tema. Buen día. No, no, ¿cómo me voy a ofenderme? Siempre le destaco su buen humor e ironía para poner canciones antes de la entrevista, así que lo vivo con simpatía. Bueno, una corrección. La seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está garantizada y la inversión también. Hace 17 años que somos Gobierno y más allá de la impronta de cada uno, primero Mauricio Macri, después Horacio Rodríguez Garreta y hoy Jorge Macri, siempre la ciudad ha invertido en seguridad y es libre en la región. En las zonas recibí a 12 candidatos a intendentes de distintas zonas de Chile, la semana anterior recibí gente de Inglaterra, todas las semanas recibimos gente que viene a ver la inversión que tenemos hecha a lo largo de 17 años en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, bueno, usted sabe que no me escapo de nada, nunca, pero la verdad que es una negociación que me excede a mí, que tengo la cartera de seguridad, más allá de que soy parte del gabinete y, por supuesto, banco al jefe de Gobierno, Jorge Macri, pero la letra fina de cómo se va a solucionar esto yo no se la puedo dar. Sí decir que estamos exigiendo lo que nos corresponde. Es una herencia que recibimos tanto nosotros como el Gobierno Nacional del Gobierno anterior. Tienen la obligación de cumplir con los fallos y, bueno, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, está haciendo todo lo que corresponde para encontrar el equilibrio entre entender que viene del Gobierno anterior, pero también que es un derecho adquirido y que tienen que honrar las deudas desde lo institucional, desde lo jurídico, tal cual corresponde y tal cual lo hicimos nosotros cuando fuimos al Gobierno con Mauricio Macri, recordará usted con lo que fue la reparación histórica, finalmente. Acuerdo perfectamente. Entonces, vayamos a temas específicos suyos. El Gobierno de la ciudad anunció que sumará mil policías para patrullar la ciudad. Cuéntenos un poco más de detalle sobre eso, qué significa, por qué y cuál está la situación de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Mire, nosotros asumimos en diciembre del 2017 y nos encontramos, bueno, con una situación coyuntural donde tuvimos que destinar muchos más efectivos al calle de los que se venían destinando antes, sumado a una problemática social más una problemática con la provincia de Buenos Aires. Vamos por partes, primero a lo primero. Habrá visto usted que liberamos la Ciudad de Buenos Aires de piquetes, ranchadas, acampes. Para eso hay que destinar 400 policías más todos los días en apresto, como decimos nosotros, en zonas céntricas, en zonas donde hay este tipo de infracciones y de situaciones y lo logramos. Pero para eso hay que destinar gente. Segundo, también heredamos una problemática que es la problemática de los presos. En el 2021 usted tenía 60 presos en la Ciudad de Buenos Aires, Garrigó de Rebor y dejó de llevárselo por el tema de la pandemia. El gobierno anterior. Y nosotros heredamos tener 2.000 presos. A esos presos hay que cuidarlos. Unos 4.000 policías aproximadamente en tres turnos cuidando presos. Y sumado a un aumento del flujo de delincuentes que vienen de la Provincia de Buenos Aires, le tiro algunos números. Los 8 de cada 10 delincuentes que tenemos en la ciudad vienen de la Provincia de Buenos Aires, del conurbano, sobre todo de la zona sur. Lanús, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora. Y bueno, hubo que hacer una reingeniería y la hicimos. Tuvimos que esperar que se reciban. Nosotros tenemos a mitad y a fin de año siempre dos promociones de oficiales, cadetes que se transforman en oficiales. El 17 de julio egresaron 851 cadetes. En diciembre vuelven a egresar unos 900 más. De los 851 no todos iban a la calle, porque no todos están en calle. Y lo que hicimos fue, entre los que se recibieron, más distintas reingenierías y distintas reagrupaciones, destinar mil policías más específicamente a la calle y estudiando el mapa del delito, que es lo que hacemos nosotros con las denuncias que tenemos. Tenemos online, día a día, tenemos un sistema integral de seguridad pública donde vemos cómo se va modificando el delito y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos, además con una impronta de buscar una policía más activa. Habrá visto usted que vimos la discusión, incautamos armas blancas en calle. Un tema que nos dio un resultado enorme y vimos la discusión política. Cuando vemos, hay una denuncia de alguien en calle y nosotros vamos, lo invitamos a ir a un parador porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una política social con 47 paradores, donde se le dan las cuatro comidas, donde se los atiende médicamente si lo necesitan y donde se les da de comer, y donde se les da, perdón, a dónde dormir. No quieren ir a un parador. Bueno, nosotros los requisamos y les sacamos el arma blanca, si la tuvieran. ¿Qué logramos con eso? Bajar a un tercio los homicidios en ocasión de robo. A un tercio. Antes había seis homicidios en ocasión de robo promedio por semestre. El primer semestre de este año tuvimos dos. ¿Por qué? Porque la mitad de los homicidios en ocasión de robo en la Ciudad de Buenos Aires eran con arma blanca. Si nosotros sacamos a aquellos que tienen denuncia las armas blancas de la calle, bajan los homicidios. ¿Recordará usted del ingeniero Barbieri, la firma del Libertador, o el oficial Roldán ahí frente al Malva, también con un cuchillo, con una persona con alteraciones mentales? Así que, bueno, me extendí un poquito en mi presentación, pero me parece que le hice un paneo grande. Pero nos interesaba mucho y casualmente usted mencionaba, creo que era ocho de cada diez delitos que eran personas que venían de la provincia de Buenos Aires, y el jefe de gobierno pidió mayor compromiso de la provincia de Buenos Aires en la lucha con el crimen. ¿Encuentra usted menor colaboración de Axel Kicillof con esta administración que con la administración de Horacio Rodríguez Larreta? No, yo no le puedo decir lo que pasaba. No, yo no era ministro de Seguridad, pero tampoco había colaboración. Ellos tienen... Axel Kicillof se enoja cuando tocamos este tema. Yo he pedido hablar con él muchas veces, nunca me he atendido. Yo tengo una buena relación de comunicación con Javier Alonso, su ministro de Seguridad, pero no es culpa de él. Él es un ejecutor de las políticas. Y las políticas son diametralmente opuestas. Usted acá tiene... Nosotros votamos reiterancia en la ciudad. Reiterancia para graficárselo a su audiencia, a diferencia de reincidencia. Reincidencia es cuando hay fallo firme. Lo que dice la ley de reiterancia es que si usted roba, o sea, una persona roba, va a juicio. A veces el juicio tarda dos o tres años. El juez le da libertad condicional si cumple con dos requisitos, hoy con la ley convencional. Y no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Puede seguir robando mientras no llega a juicio. De hecho, esta semana estuvimos a un ladrón que robó un farmaciti con 18 ingresos por robo en los últimos cuatro años. Y sigue robando porque no tiene fallo firme. Lo que dice la ley de reiterancia es que la primera vez te dejo libre, la segunda vez que robas antes de llegar al juicio vas preso. Porque hay inferencia de que vas a reiterar el delito. Bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo votamos. Tenemos transferido solamente el 20% de los delitos, pero tenemos una decisión política. En la provincia de Buenos Aires no hay ley de reiterancia. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos esta inversión que le digo a lo largo de 17 años. 800 lectoras de patentes. Si usted roba en la ciudad de Buenos Aires un auto y hay una alerta temprana, el noventa y pico por ciento de posibilidades que lo encontremos rápidamente, porque en algún momento cruza un anillo digital que lee la patente, da la alerta y la policía sale a prenderlo. En la provincia de Buenos Aires no hay lectora de patentes. Usted roba en Mataderos, en la calle Perón, cruza, acrobara, se fue, su auto es autoparte. Nosotros creemos en una nueva ley penal juvenil, donde se baje la ley de imputabilidad y se trate la cuestión familiar. En la provincia de Buenos Aires no. Nosotros tenemos dos años de formación en nuestras policías, donde además tiene un equipamiento excelso, con geolocalización en su celular, con una Taser, con una Birna, un arma no letal. Del otro lado de la provincia no, los policías no tienen la culpa. Entonces, nosotros queremos dar la discusión, porque no es solamente un tema político. A usted cuando le roban no me pregunta si viene de provincia o no viene de provincia. Me llama y me dice, me robaron a mí, me robaron a mi hijo, me rompieron el auto. Y yo tengo que decirle, bueno, pero la policía lo detuvo 18 veces acá. Y acá tenemos reiterancia y del otro lado no. Y esta persona no vive acá, vive en el conurbano. Y usted me dice, me robaron el auto. Y sí, se lo robaron acá, pero lo cruzaron del otro lado. Y como no me hizo la denuncia en 15 minutos, le cruzaron la General Paz. Entonces, la sociedad tiene que entender que esto no es un problema de capital o de provincia. Los límites físicos, políticos, existen. Termina en General Paz, pero yo en la General Paz no tengo ni gendarmería, ni en el Riachuelo tengo prefectura, ni tengo migraciones, ni tengo aduana. Entonces, tengo que dar la discusión, porque hasta que no tengamos una política uniforme entre lo que es la ciudad y lo que es la provincia de Buenos Aires, el sur, el conurbano, identificando la mancha urbana, bueno, vamos a seguir peleándonos entre nosotros, pero los damnificados son los ciudadanos. Y nosotros queremos pensar esto y ponerlo sobre la mesa, porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos una clara política sostenida a lo largo del tiempo, garantizando la seguridad de los ciudadanos e invirtiendo. Y en la provincia de Buenos Aires tienen otra. ¿Sabes, Wando? Me recuerdo en la época que yo vivía en Nueva York, en Manhattan, la diferencia poblacional de lunes a viernes con la de sábado y domingo. De lunes a viernes, Manhattan se llenaba de tres veces la población que tenía de las personas que venían a trabajar a Manhattan, de estados vecinos, de Connecticut, de New Jersey, y de otros boros del propio estado de Nueva York. ¿Qué porcentaje de lunes a viernes del total de la población de Buenos Aires está aumentada por la cantidad que viene a trabajar a Buenos Aires? De los tres millones de porteños, de lunes a viernes, en horario laboral, ¿esto se duplica? ¿Cuál es la cantidad de personas que ingresan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad? Sí, más que el doble. Nosotros, un día habitual en la ciudad de Buenos Aires, tenemos más de siete millones de personas. O sea, tenemos más de cuatro millones de ingresos. Es enorme, es enorme, por eso le digo que hasta que no trabajemos mancomunadamente... Yo le decía, pero perdóneme, a ver si mi anhelese es correcto. Por lo tanto, tendría que haber cinco o seis robos de cada diez del conurbano respondiendo a la proporción de cantidad de conurbano que está en la ciudad. Y hay ocho. Quiero decir, ese sería el delta, para tenerlo claro. Es lógico que si la mitad, si se duplica la gente, la mitad de los robos sea de gente que viene del conurbano, pero no el 80%. ¿Lo estoy explicando bien? Sí, cuantitativamente sí hay un cualitativo, ¿no? Que hay reincidencia, que tienen habitualidad, porque... Porque ese es el delta, ¿no? Pasar de cinco a ocho. Creo que ahí estaría la explicación, ¿no? Sí, es mucho. O sea, estaríamos en condiciones... No, 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 no lo estoy subestimando. No, estoy tratando simplemente de comprenderla, de explicar la problemática. Acá se quieren sumar, que quieren preguntarle tanto a Alejandro Gómez como a Elizabeth Pejer. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, hablaba, bueno, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí, ¿a qué atribuye esto que Kicillof? ¿Hay un tema simplemente ideológico? ¿Por qué dice no hay colaboración de Kicillof en esto? Sí, yo creo que hay un tema ideológico. Usted me pregunta cuál es... Mire, yo le voy a decir algo disruptivo, pero en lo que creo plenamente. Uno de los éxitos más grandes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para dar seguridad, que es un éxito y desde mi posición política y cívica es lo que corresponde. Yo me siento identificado con eso. Nosotros hemos urbanizado, bueno, los barrios vulnerables, las villas, llámelos como quieran, ¿no? La Villa 31, la 1114, Fraga, la Zabaleta. ¿Qué quiere decir que la hemos urbanizado? Por supuesto que tienen enormes deficiencias todavía, pero usted tiene destacamento, tiene luz, tiene colegio, tiene asfalto, tiene cámaras de videovigilancia. Esto que logra que en la ciudad de Buenos Aires usted no tenga bunkers, no tenga narcotraficantes con cocinas. Porque el narcomenudeo es una problemática en todos lados, pero acá no tienen dónde esconderse. Nosotros entramos a cualquiera de los barrios vulnerables, ustedes verán en mis redes, en la de Diego Kravitz, en la del Ministerio, que cuando tenemos que entrar, entramos. Y se puede entrar. Trate de entrar usted a una villa en el conurbano. O sea, es imposible porque no están urbanizadas. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Primero que hicimos algo que corresponde. Y segundo, que también le mejoramos la vida a la gente. Para eso, la vida a la gente, a todos, a los que viven en la visa y a los que no viven en la visa, porque no tienen dónde escondérselo a narcotraficantes. Por eso usted no tiene esos búnkeres de narcotraficantes como vimos que pasa en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe y en el Gran Buenos Aires. Para entender el razonamiento, ¿por acción o misión el gobierno de la provincia es permisivo con este tipo de lugares, búnker, etcétera? Pero además, cuando yo le hablaba de una política de inversión a lo largo de 17 años, yo tengo un privilegio de ser ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un partido que hace 17 años se inverte. Si nosotros tenemos que poner 15.000 cámaras hoy, no me da un presupuesto, porque acá debe haber puesto un presupuesto entero en seguridad a lo largo de 17 años. En la provincia de Buenos Aires no se invierte. El populismo que guarda la plata para clientelismo, lo que nosotros hacemos con la famosa frase de Mauricio, no se inunda más, primero hay que poner los caños. Bueno, nosotros tuvimos que poner urbanizar las villas, tuvimos que poner las cámaras de videovigilancia, tuvimos que poner la cámara de anillo digital. Todo eso es una política de inversión que muchas veces el votante no lo ve, porque sería más fácil repartir bolsones, como se hace o se hizo mucho tiempo y se sigue haciendo en el proyecto de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros acá tenemos un proyecto sostenido a lo largo del tiempo que es más fácil. Decía, hay una divergencia política enorme. Yo le pregunto, ¿por qué no votan reiterancia en la provincia de Buenos Aires? Le doy otro número. Yo doy la pelea acá con los jueces que no cumplen, a mi entender, con su función. Habrán visto que hubo una jueza, la jueza Oman, vino con un fallo que no podíamos incautar arma blanca en calle. Y yo salí a decir, voy a seguir incautando arma blanca en calle, porque aunque nosotros tenemos una política social equilibrada, donde le decimos, me dirá un parador, y prefiero que me pute el pseudo-progresismo y no tener que poner la cara ante una viuda o una madre de un asesinado. Y bajé a un tercio los homicidios en ocasión de robo. Nunca alcanza porque siempre hay muertos en una ciudad, pero para mí es una gran satisfacción desde lo cívico y desde lo conceptual y como conductor. En la provincia de Buenos Aires tuvimos 11 de los últimos 12 policías de la ciudad de Buenos Aires caídos en cumplimiento del deber, cayeron en la provincia de Buenos Aires. Porque el 80% de nuestros policías vienen de la provincia de Buenos Aires. Este es un civil que va o viene de su trabajo a la mañana o a la tarde, lo quieren robar, se identifica como policía, cayeron 11. Pero no es solamente ese problema el número. Yo le digo, de los 11, ¿saben estos últimos 11 desde el año 20? En el año 21 cayeron 11 policías de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento del deber en la provincia. ¿Sabe cuántos de estos casos tienen condena firme? Cero. ¿Usted vio al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciéndole a los jueces, señores, metan presos con fallos firmes a un asesino de policía? ¿Sabe cuántos de estos ni siquiera de los 11 ni siquiera se encontraron a los asesinos de la policía? El 40%. Y no es que la vida de un policía valga más que la de otro vecino. Ahora, imagínese usted, si nosotros no podemos encontrar al asesino de un policía, ¿qué le queda al hombre de a pie que estaba baldeando y le pegaron un tiro, la señora esa que le pegaron un tiro en la cabeza? Porque atentar contra un policía no es solamente la vida de un policía, es institucional, es atreverse a la policía. Entonces, sin duda, en la provincia, si yo tengo acá un juez que no me encuentra y no me da los allanamientos, yo lo dije la semana pasada, el último caído en cumplimiento del deber, el oficial Castelli, hace dos semanas, lo mataron con tres balazos. Yo ya lo dije públicamente, hablé con el juez de garantías número 5 del Oma de Zamora, Rossi. Le digo, nos dio allanamiento solamente en la casa de los dos sospechosos. Por supuesto, nos dio el allanamiento, llegamos, no estaban. Le digo, dame allanamiento para toda la familia, para todos los amigos, no porque no tengo pruebas suficientes como para dar, viola el concepto de inviolabilidad del domicilio. Yo le pedí el allanamiento, no le pedí la detención. Entonces, ¿cómo hago yo para ver si un asesino de policía se esconde en la casa de un hermano, de un pariente, si no me deja centrar? A ese juez yo tengo que llamarlo con nombre y apellido, no le gusta, pero es mi obligación porque yo tengo que poner la cara entre la viuda de Castelli en un entierro, decirle, señora, yo voy a hacer todo lo posible por encontrar al asesino de su marido. Entonces, sí, tenemos enormes diferencias políticas y por lo menos a mí donde me toca, muy apoyado por el jefe de gobierno Jorge Macri, doy la pelea política para, no existe la seguridad 100%, pero yo tengo la tranquilidad de que dejo todo para tratar de darle seguridad a mis conciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, le damos paso a Elizabeth Pejer. Sí, buenos días, ministro. Quería consultarle por el tema del delito más repetido en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el robo de celulares. ¿Qué están implementando respecto de esto? Y por otro lado, usted hablaba recién del tema de presos y detenciones y hay también una polémica sobre todo con los vecinos por la instalación de estos containers en diferentes barrios de la ciudad. Bueno, vamos por la primera pregunta. Mire, también tiene una limitación el accionado de la policía. Por eso, si usted ve nuestras comunicaciones, mis redes, la de todo el ministerio, la del viceministro Kravitz, las del jefe de gobierno, nosotros estamos denunciando en todo momento cuál es el límite de la policía. Así como yo le daba el ejemplo de este muchacho que el fin de semana lo agarramos por décimo o novena vez, la policía los agarra. Hasta que no saquemos una ley donde nosotros podamos tener registrado el teléfono y denunciado el teléfono antes para poder anularlo si lo roban, lo de la policía tiene un límite porque a veces nos llama, ustedes lo saben, la gente me dice lo tengo identificado en tal lugar. Yo hasta que no tenga una orden judicial y lógicamente la orden de un fiscal no puedo allanar un lugar. Ahora, hasta que no vayamos con una política supra para resolver esto que no tiene que ver con lo policial es difícil. Nosotros tenemos un límite, tenemos que agarrarlo y fragante. El robo de celular es una problemática a nivel mundial. Todos llevamos varios cientos de miles de pesos en el bolsillo. El celular más barato creo que está a 300 mil pesos y los más caros son iPhone 14 o 15 está a un millón y medio de pesos y esto requiere una política integral. La policía los persigue, tenemos las 15 mil cámaras, los centros de monitoreo, y cuando nos denuncian vamos por ellos. Pero requiere una política que nos trasciende a nosotros jurisdiccionalmente y que tiene que ver con una política nacional donde se puedan denunciar lo que vendría a ser la identificación del teléfono para que se anule totalmente. Respecto a lo que me dice de los presos, bueno, es una problemática y también nos hacemos cargo nosotros. Ahí se juntan dos variables o dos curvas, si quiere. Uno, yo entiendo perfectamente a los vecinos. nosotros estamos poniendo las alcaidías, lo que nosotros llamamos los containers, ya hay comisarías con presos. Nosotros venimos a reforzar la provisión de seguridad de esos presos porque usted vio que se escapaban porque las comisarías no están preparadas para albergar presos. Nosotros tenemos siete, ocho, diez presos en una celda común donde cada policía tiene que acompañarlos y tiene ganas de hacer sus necesidades y tiene que recibir a su abogado y tiene que recibir una visita familiar higiénica. Entonces, por un lado, entendemos la preocupación de los vecinos, pero nosotros con los containers lo que venimos es a dar más seguridad donde ya hay una problemática donde se alberga presos. Segundo tema, y yo lo entiendo y doy la discusión política. Pero no es una solución de fondo. No, lógico, la solución de fondo es que no haya presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires porque no tiene que haber presos, porque no nos corresponden a nosotros, porque tienen que estar 24 horas nada más. Es una solución, por eso dimos la discusión en su momento con el Gobierno Nacional más allá de que ellos la heredaron. Y el tercer tema es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía que detiene gente, el 22% más de gente. En algún lugar hay que ponernos. Y yo entiendo que ningún vecino quiere que esté en su jurisdicción, pero hoy hay una comisaría y están, y nosotros venimos a que esa comisaría sea más segura. O sea, alcaidía, tenemos comisarías y alcaidías generalmente muchas veces están en conjunto. Hay una comisaría y al lado una alcaidía. Y venimos a reforzar esto. Entendemos la problemática, pero nos hacemos cargo. No estamos acá para que nos aplaudan todo el mundo, pero entiendo que también hay gente que se eleva por sobre esto y dice, bueno, si antes tenía una comisaría y había 10 y ahora me van a poner un container, 10 en una celda, me van a poner un container con perímetro, con concepto de alcaidía, con un servicio de provisión de seguridad acorde, con normas internacionales y con donde se cumplen todos los requisitos, esto da más provisión de seguridad. Así que estamos dando la discusión, entiendo a los vecinos, pero también nosotros cuando asumimos, recordarán ustedes, teníamos la problemática que había tanto hacinamiento y había una política que venía empujada desde el gobierno anterior donde se escapaban los presos y nosotros lo redujimos muchísimo eso a niveles lógicos para que el vecino esté más tranquilo y para que el vecino esté más tranquilo nosotros tenemos que hacer infraestructura donde hoy hay comisarías y antes y ahora queremos que haya la calle. Javier, Eduardo, quiero hacer una pregunta que trasciende a la ciudad. No cabe ninguna duda que la cantidad de reducción de manifestaciones que cortan la calle, piquetes, se ha reducido drásticamente. Me gustaría, y dado que la ciudad de Buenos Aires ha sido el epicentro de la gran mayoría de ellas y obviamente que trascienden a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino nuevamente como hablábamos antes de los otros temas tienen que ver con la cantidad de personas que fuera de la ciudad de Buenos Aires llegan a la ciudad de Buenos Aires, me gustaría entender cuánto es mérito de la suyo, del Ministerio de la Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y cuánto del nacional. No, me parece que es un mérito conjunto, es un cambio de época. Sería un hipócrita y un narcisista si creería que lo logré, lo logró mi ministerio, lo logré yo. Es una alquimia, es opinable. Como decía una pensadora, lo dejo a su criterio. Todos tenemos que ver, nosotros también cambiamos la doctrina de la policía. Antes, para liberar un piquete, usted recordará una ranchada, a una CAMPE y se le consultaba al fiscal. Y la ley es muy clara y uno puede acomodarse donde le convenga. El artículo 152 del Código Procesal Penal de la ciudad de Buenos Aires dice que ante un hecho de flagrancia nosotros debemos hacer cesar la flagrancia y comunicar al fiscal. Y desde el primer día, al principio, recordará, ustedes decían, bueno, le van a prender fuego la calle y nosotros con una semana de asumido nos paramos en el centro de monitoreo que tenemos y le dijimos a la policía señores, liberen las ranchadas y sacamos la que había en Perete en Retiro y sacamos la que había en Plaza Lavalle ahí frente a Tribunales y la policía lo entendió bancada y sustentada por el poder político. Así que yo creo que esto es un cambio de época, la gente se cansó. Creo también que junto con el Gobierno Nacional había un factor determinante que es sacarle la financiación porque hay muchos pocos que venían genuinamente y muchos que usted recuerda pobre gente le hacían un reportaje le decían porque bien no tenían ni idea porque le pagaban al cortar la financiación no vienen pero también nosotros a la policía le dijimos señores hagan lo que tienen que hacer un cortar la calle es un delito en flagrancia no me importa si es del PRO si es del PJ si es del Partido Obrero o si es del Partido Liberal no se puede cortar la calle ustedes separan el jefe de cada una de las brigadas se para y le dice señores si no me liberan la calle vamos a actuar y así el 10 de abril salimos en las principales revistas de seguridad del mundo porque liberamos la avenida más ancha del mundo la 9 de julio nos metieron 5.000 personas nos paramos ahí en el centro de monitoreo y le dijimos liberen la traza pusimos los dos hidrantes y lo hicimos la verdad lo ideal es no tener que hacerlo como ocurre hoy pero para no tener que hacerlo hay que mostrar que si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer Guado Golf muchísimas gracias gracias por este tiempo para con nosotros le mandamos un saludo fraterno y lo mantenemos en contacto como siempre abrazo y gracias acabamos de hablar con el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires Waldo Wolf ¡Gracias! ¡Gracias!